Sabéis que del codo a la muñeca es lo mismo que te mide un pie. Claro, también, eso seguro que también. Y cuando haces así esto, esto es lo que te mide la polla, ¿lo sabéis eso? Y si te tiran del dedo, sí, sí, lo sabemos, lo sabemos. Si es que estamos viendo, estamos viendo a un hombre del Renacimiento, ¿lo veis, no? Es eso, es un chapas. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿De dónde a dónde? Perdón, me ha dado curiosidad, veis, al final. ¿De dónde a qué, el qué? Sí, del anular, lo cierras, y subes así, y eso es lo que te mide la polla. Joder, vaya viaje, no creo yo. Vaya viaje, ¿no? Me ha resultado... Te ha parecido un trayecto para no hacerlo en bicis, ¿no? Mira a los chavales cómo se miran la mano. Pues esto es Da Vinci. Esto es Da Vinci en un bar. Está todo el mundo mirándose la mano, ¿eh? Menos el borracho que se está mirando la polla para ver cómo tiene la mano. Está diciendo... A ver... ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!